Música Me aburro, está decidido No sé para qué me invitó a su casa Para que después me deje así Maldición Tonto Ni siquiera puedo renegar De paso se fue a la computadora y me dejó simplemente con su tableta Ya me cansé de ver ya hoy Ya no quiero ver Después de ver tantos hombres con buen cuerpo Me dio ganas de abrazar a mi novio ¿Y qué tal si lo molesto? Claro, puedo ser resondrada dentro de poco Pero... ¿Qué importa? Música Amor Oye Amor Amor Amor, 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 amor Cariño Oye Pasterito Quesito Piñeta Sí Creo que debemos hablar sobre los apodos Eh Oye Hazme caso ¿Cómo que me pasa? ¿Qué te pasa a ti? Me estás ignorando Seguramente estás hablando con tus amigos Oh, ya veo Estás jugando en línea con tus amigos Y no sé si te acuerdas, pero Me invitaste a tu casa a pasar la noche Esperaba algo más No sé Divertido Jugar, ver algo O ver la tele Pero no Te enciedas en tu maldita habitación Dejándome a la deriva De tu casa sola Dejándome tu tableta Sabiendo muy bien que mi debilidad es el ya hoy, ¿verdad? Entonces, ¿para qué me invitaste? ¿Eh? ¿Que ya me vaya? ¿Es en serio? Vaya Nada romántico eres, ¿verdad? Por eso te me declaré Genial Ya me estás ignorando otra vez Sería bueno que te quites esos cascos de una vez Veo que es hora de sacar el arma secreta Luego no te quedas Oye Ca-ri-ño ¿Por qué no dejas ese juego? ¿Por qué no dejas ese juego? Vamos Esta es mi única opción para ti ¿Qué te parece? Si Apagas eso Vemos una caricatura Mientras Comemos Mientras comemos ¿Por qué no dejas ese juego? Exacto Después de todo te gusta eso, ¿verdad? Vamos Si sigues sentado ahí Te vas a volver gordo y feo Aunque no me importaría tenerte rellenito Veo que No quieres dejar ¿Verdad? Bueno Entonces Si no dejas de jugar Yo Yo Me acercaré a ti Te quitaré estos Cascos Me acercaré a tu oreja Y Suavemente Te diré Que terminamos ¿Qué pasa? Veo que ya dejaste de jugar Parece que tus amigos te están hablando por el casco Entonces Tú decides ¿Qué esperabas? ¿Sabes? Me parece una gran falta de respeto que no estés abrigado con este frío Y solo estés usando ese polo pequeño y delgado ¿Qué tratas de hacer? ¿Provocarme? Mentira Mentira Era una broma Vaya que no tiene sentido tu rumor No quieres dejar de jugar entonces Bueno Bueno Sí Yo Maravillosa jugada Sí Lo sé Yo me declaré Entonces sería incoherente que te termine Entonces Ya que estamos en esas condiciones No me quedo de otra ¿Qué? ¿Por qué estoy tocando tu hombro? ¿Por nada? ¿Cómo que no puedo bajar más abajo? Estamos juntos? Ya que... No sería extraño saber en qué lugar se encuentra... Contra... Punto... ¡Débil! ¿Qué pasa? Veo que ya dejaste de jugar. ¿Qué pare? ¿Por qué? Veo que te estás riendo demasiado. ¡Cuidado, te caes! ¿Qué pasa? ¿Cómo que no es justo? Estamos tanto tiempo juntos, era obvio que ibas a ver que tu lado débil era tu barriga. Además, por eso no me dejas echarme en ese lugar. Entonces, ¿dejas de jugar? Oye, vamos. ¡Gané! Ahora sí. Dile a tus amigos que ya no vas a jugar. Y que te quedarás con tu... Novia. ¿Ok? ¿O qué quieres? Que siga mirando a Shao y siga buscando... Uh-huh. Exactamente. Que siga buscando hombres... Atractivos. ¿No quieres? Entonces apúrate. Tonto. Ah, y antes que nada. Te amo.